Este lunes arribaron al país más de 625.000 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el gobierno de España a través del mecanismo COVAX. La Embajada de España en Nicaragua anunció que su país es el principal donante de vacunas a Nicaragua y que con la entrega de este quinto lote de 625.920 dosis, totalizan a 1.755.940 vacunas, evidenciando una vez más el firme compromiso con la salud de los nicaragüenses. Además, las autoridades recibieron 1.152.000 dosis de vacuna Sputnik V, sumándose a las dos recientes entregas que hizo la Federación de Rusia a Nicaragua. ¿Qué tal como estaba previsto este fin de semana? Arribaron al país más vacunas para continuar desarrollando la vacunación voluntaria y cumplir los esquemas de inmunización establecidos por el Ministerio de Salud. El primer cargamento llegó a nuestro país este domingo 24 de octubre a eso de las 5.30 al aeropuerto Augusto C. Sandino con el objetivo de iniciar una nueva fase de vacunación a jóvenes de 18 años a más. 288.000 dosis ingresaron en la madrugada del domingo y por la noche se recibieron el resto de vacunas que junto con el lote que ingresó este lunes completan 2.048.000. En el acto de recibimiento, Laureano Ortega dijo que esperan recibir más vacunas para complementar 3.680.000 vacunas Sputnik V que llegarán a Nicaragua. Sputnik V es elaborada por el Instituto Ruso Gamaleya, quien demostró una eficacia según los estudios clínicos de más del 70% frente a diferentes variantes del virus, inclusivo de la variante Delta. También disminuye significativamente los casos graves y hospitalizaciones en pacientes que contraen la enfermedad y que permite realizar una inmunización a corto plazo para contener la propagación del virus. La ministra de Salud dijo que además de inmunizar a las personas de 18 a 29 años, continuarán protegiendo a personas de 30 a más que tengan pendientes las vacunas durante el proceso de vacunación. Las vacunas rusas aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Se espera que en los próximos meses haya avances en el proceso de aprobación. Los datos del 25 de octubre de embarazadas puerperas y lactantes se tiene a una meta de 111.735 dosis a aplicarse. De estas se han aplicado 26.585, es decir, que se ha cumplido con la meta en un 23.79%. En cuanto a los niños y niñas entre 2 y 11 años que iniciaron hoy, la vacunación se requiere cubrir la meta de un total de 1.336.861 niños y niñas y hoy se aplicaron 29.500 de Soberana 2, alcanzando una cobertura del 2.20%. Mientras tanto, para la niñez de 12 a adolescentes de 17, son 765.505 la meta y se han aplicado en las primeras horas del lunes 20.548 vacunas para un total de 2.68% de la meta. Y la población de 18 a 29, el total es de 1.440.785 y se han aplicado 43.390 Sputnik Lai en las primeras horas, lo que quiere decir que alcanzó una meta de 3.11%. En cuanto a los mayores de 30 años, se prevé vacunar a 2.861.373 y se han aplicado AstraZeneca, Sputnik V y Covishel a 1.460.600 para un porcentaje de este rango de edad del 51% de vacunados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.